GGG Ok, ¿cómo es? 3, 2, 1, tiempo La primera colibrí que es simpático Pillo el micrófono y es que a mí nadie me para Ey pana, no hay drama, ves un colibrí Pues te vas a pirar más rápido que el movimiento de sus alas Así va el rollo, esto es un semáforo Pillo el micrófono porque yo soy un cabrón Yo soy un guardia civil y tú eres un stop rapero Vamos, ¿qué no pasa si no quiero? Así va el rollo, está bastante claro La palabra es paulizado, mira cómo te la clavo Que quiero mucho a Escaro Porque eres mi hermano, todo el mundo Verificado Y encima, juego en otra liga, más liga Después de hechos la meteras heridas Estoy haciendo esto con talento Tu egocentrismo es la oruja que te pudre las heridas desde dentro Así va el rollo, hablo de mi ciudad Malaga es bonita y es la verdad Todo el mundo sabe que en la postura tengo talento Los boquerones somos los mejores, aunque estén enfermos Y ahora hablo de postura figura Todo el mundo me da peda Lo sabes nena, no tengo que hablar de posturas a capela Porque en Perú, dice el capasutra, espera Alicante, ¿estamos listos o no? ¿Cómo? 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 Tengo una raya y en verdad yo te estoy mal diciendo Pero bueno, sabes que hacer mi juego Tienen que ver a través de reproductor Y él no puede ver a través de su ego ¡No! Lo siento, Arcano no es un plantengue Y hoy tú millo ya manda el equipo merengue ¡No! Sabes que lo hago, soy el primero Voy a humillar a uno que es un puñado Como al tomar la oscera Lo siento, yo soy Arcano Yo tengo el estilo de muchos muchachos Humillando a un votante de ciudadano Y ahora me toca sobrecomer Arcano lo está haciendo En realidad, sabes lo hace bien Alicante ahora está de testigo Que le está comiendo del freestyle Gracias a que es mi amigo Por eso yo soy el hielo Arcano lo está haciendo Sabes que se queda el juego Pero bueno, yo tengo calidad ¿Tienes una enfermedad o un complejo de inferioridad? Y yo lo demuestre Simplemente ahora mismo Deja que te contrarreste Y ya está Querías matar la batalla de los gallos Pero tú no has venido Como agua de mayo No fallo Yo soy un salvaje Esta humillación se queda por vida Llámalo un tatuaje Real freestyle en la casa ¿Seguimos o no? ¡Sancólo aquí! Bueno, pues mientras Miro el reproductor Voy de medio A ver lo que tenemos por aquí Bueno, ya empieza a sonar Tranquilamente ¿Empezamos de nuevo o no? Pero bueno Yo solo vengo para traer sangre Ponía hembra Y yo te voy a dejar loco de hambre Lo siento A ver cuál es la siguiente Porque es asco Te das asco como mi presidente Y encima Yo vengo de Alicante Tú estás con tu exnovia Y a mí me han puesto A las palabras de antes La que le han puesto al otro Va a sonar la alarma Porque te lanzó el puto río Crío Tómalo con calma Y bueno Vas a ver cómo ahora mismo sigo Si quieres puedes probar El pezón de tu amigo Porque bueno Alcá no sabes que es una estatua Alto yaco Con este pezón Se le hace la boca ¡Agua! ¿Has visto cómo ahora lo reviento? Simplemente sabes que yo lo hago A doble tempo ¿Qué pasa? Que Alcá no me va a ganar En su casa Eres un cáncer No me des la braza Porque sabes que suelo Porque yo llego y soy Un todoterreno Sale plástico Desde luego Tú no vienes de plástico Dos veces breve Más bueno Esa es la movida Manos arriba Le he pegado La follada de su vida Bueno, bueno ¿Tú por arriba o qué? ¿Pero qué está pasando? Vale, vale, vale ¿Qué? ¿Qué? 3, 2, 1 ¡Epo! La palabra es guarnición Y es verdad que bueno No quiero la guarnición Hoy me como el ferno entero Hijo de puta, tío Sabes que soy bueno Tienes mucha humildad Pero eso es algo Que tapa tu ego Así va el rollo Sabes que estoy al mando Todas las mujeres Te intentan poner a cardo Tú eres una tonta Si yo te pongo en pompa Y todo el mundo Me sigue haciendo en dar Como pompa Así va el rollo Yo rapeo mejor que sí Tú lo asumo Que te voy a hacer La revisión del tubo Hijo de puta Pide socorro Me saco la polla Y te dejo la S Le esconde en la frente Como el zorro Oh, me la estás adivinando Qué educado Hacemos un gameplay, hermano ¿Por qué me la estás adivinando? No es que es a diario Lo que pasa es que Y te digo que yo te digo Así va el rollo De nada Y te dejo en el culo Como tú En la cama Ves tuve tuve el culo Lo estoy saltando detrás Y te voy a destrofar Cuando te follos Gritan mal Que un pudo te hago un 15 te hago un 15 antes es un indio normal, yo soy un 15 el rollo va así pa' que no te arrepotes tú eres un indio lanzándole flechas de amor a deporte he dicho que sigas de live es la misma es la misma de los de antes ¿qué pasa? ponme otra tío o si queréis la carta al público da igual para que sea verdaderos freestyle claro, si es que estas son son los mismos visuales que la batalla anterior yo por eso he estado oyendo que las palabras se repetían bro ok esto es creo que esta está ok ok ¡Adiante! ¿Estáis en la sala o no estáis en la sala? una mano arriba a todo el mundo sí o que sí o que sí o que sí o que ay, 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 ay mira, mira mira, mira, mira uno, tres, dos, uno lo de llamar a su madre era mío idea propia eres como entreprendidor porque estás en la inopia y no tienes huevos de aprobar el examen sin la copia el huevo así te la marco de nuevo soy tu profesor sabes que yo soy bueno yo soy un cabrón yo tengo actitud vas a repetir el curso y te voy a rememorar en Perú así va el rollo es un examen si pillo el micrófono no tengo paciencia sigue copiando todo el mundo con tu delincuencia necesitas un examen pero el tuyo es de conciencia así va el rollo como va estoy haciendo el examen sobre la instrumental si quieres ponte de rodillas y ser feliz y de repente como me trabajes no te dejo repetir dice que no le deje repetir con esto me quieres dar una lección de free pero bueno yo sigo siendo profundo no es un examen de conciencia tengo conciencia que me copia todo el mundo por eso eso es lo que está pasando que simplemente quieres que yo te gane improvisando te voy a ganar por tata te estoy apoyando le hice un examen de prostata y le acabo usando y ese es el examen vas a ver ahora que los raperos me la mames pero bueno yo no me las pienso veis su pelo va a estar más rajo que su suspenso y este es el censo sabes que yo rapeo tío así lo hacemos que dices que soy la copia de la copia tu mi alumno y he recordado por toda la historia tiempo o sea el ruido que le va a dar cano más energía vamos a querer más manita arriba 3, 2, 1 tiempo esta es la primera solo espero que me comprendas Ancano brinda porque me das asco copoita y margüenda pero bueno al gano nunca se las piensa que me ganes es más utópico que en España haya libertad de prensa porque eso sigue es un óptico sabes que en realidad yo te voy a dejar lógico es cuando en cuanto rapeas se convierte en la voz del barrio pero en realidad tío es más fuertes o coquei diario has visto que hablo sobre prensa porque además tengo una cultura extensa sabes que yo sigo siendo el chaval soy el titular y en el título de campeón internacional has visto lo del título simplemente yo te tengo a ti el ridículo me dicen que está muerto que es putada te follaron que me ponga doble tempo es que es que yo te doble tempo yo te lo explico que yo me jora al momento y la televisión pio que lo suelto ríe se te da peor esta base que la izquierda inter-economía yo te follo aquí soy mejor rapeando frío tengo mucha skill cuando quieras ya lo sabes nene a ti me importa poco mejorar tu freestyle estás ocupado con la tele a mí me rollo son frases inteligentes lo digo todo el tiempo porque soy un artista quieres salvar la clase hombrera este artista siempre y cuando su cara aparezca en la revista me estoy quitando la careta mire el cubo fluyo negro lo hago de forma incompleta yo lo hago ilógico quítale la base de doble tempo si no quieres que anuncie su muerte en el periódico yo no sé ni cuando quiera 2 1 tiempo yo soy el niño y tú eres el abuelo te follo con cariño porque eres muy bueno hijo de puta si te pongo de rodillas se te ha olvidado lo de copiar te has traído la pastilla así va el rollo mira como tapero yo soy mejor que tú sin pegar en el recreo es verdad tío que es fuerte solo puedes follar en un geriátrico con las ancianas mientras duermes por ello tengo estructura es para que me lo folle por la boca se quita la dentadura tú no siendo el cabrón lo saca con el tacataca levanta en la competición simplemente me pongo el flow tú me quieres ganar pero yo soy el más sabrón que sí que yo soy el abuelo venga chenny vente para atrás te voy a dar un caramelo te voy a dar un caramelo ven conmigo el mío tiene veneno acompáñame tengo talento el tacatalo necesita tu flow si te pone doble teco venga vente a chuparla le doy un palito ya sabes quién manda sabes que estoy al mando hola soy el arcano y el ancho estaba improvisando ahí acá nuestra vida estaba temblando porque el abuelo ha venido para triunfar y el niño para copiarle saliendo el anda ya mira qué pasa es el niño que se desfasa ay niño qué te ha pasado cabrón tú has tenido que poner el pelo rosa para llamar la atención para llamar la atención muy bien que estás siguiendo el tema pero tú eres un abuelo y un pagapanta no es anda ya desde que me lo soy en Perú el abuelo ya no anda anda ven a chuparla me pego un palito y es que me encanta no sabes por qué eres el abuelo porque yo soy el niño no paro de sacarte dinero no me sacan dinero acaban de desvinir tu carrera como un rapero pero bueno sabes que yo soy el siguiente te follo en silla de ruedas porque lo hago mentalmente ¿qué pasa? han visto que el arcano ahora mismo te repasa ¿qué pasa? que se vaya a hacer reiki a las mierdas de los boyabu el abuelo de Heidy ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo es algo de la gente? ¿qué, qué, qué, qué verdadero frisky verdadero truco 3, 2, 1 yo soy verdadero frisky vengo a soltar clamadas no como los que soltan risas muy coherentes y muy preparadas él mira cómo me viene este chaval igual de mojado que cuando dio mis vídeos de la internacional mira cómo yo ahora te reviento vas a ver cómo ahora mismo yo represento mira esto suelta crema su sonrisa más forzada que cuando vente las preparadas en un tema lo hago siempre al momento es un tema aquí esto como ahora te reviento pero bueno subo el nivel hace como sí, sí como cuando le dijo a su novia quédate con él que lo hago con tus gestos y no con objetos y sí con respeto que una rima mía siempre se convierte en un regalo y no soy un tío que sale diciendo hoy estoy malo hoy estoy malo más bien decirte hoy eres malo sigo siendo el cabrón ahora en tu minuto ponme a hablar de marijón yo no le voy a llamar marijón no me voy a poner alto nivel pagando un nivel superior así que hay que tener rap ético 100% y haciéndolo bien ¡Tiempo! ok como vida Sapsan real freestyle al momento al momento joder al momento 1 para esconder 1 para esconder 1 para esconder ok, vamos a volar mira que nivel mira que nivel eh, eh de arriba a abajo de arriba a abajo me cago en la puta ya ¿cómo es? 3, 2, 1 ¡Tiempo! la rima de mi camiseta ha estado muy bien me ha gustado mucho tenía muchos niveles pero no está mojado por ver tus vídeos me fue de tus putas lágrimas de llorón de cuando te gané así va el rollo mira cómo te funcionó primo yo me contesto el momento porque tengo el cielo no hay rima preparada vaya prenda no eres mal indicado para hablar de temas que son una puta mierda así cómo funciona yo le contesto y eso explotiona yo no te voy a hablar de maricón hermano estoy malo porque tu novia me ha pegado algo raro voy a seguir soy una estrella mi brigo en mi conmigo soy un playa habla de mi novia y eso es ético parguela tienes a tu manager que te follan más que ella estoy dando un palizo yo estoy al mando mientras hago la improvisación tú haces fifa irreal está claro porque con los paquetes que eres no puedes ser preparado ¿sabéis cómo lo hago? una manita arriba por favor con el arcano mira yo no te voy a decir maricón pero alicante es que te va a decir adiós chao chao otro dos de tiempo no les buscáis por favor ya una manita arriba todo 3 2 1 tiempo tú eres el campeón del pueblo vergüenza ajena el ético el bueno la buena persona nena el que lucha por la clase obrera siempre y cuando esa clase le siga llenando la cartera te voy a destapar la careta nena está claro que me da vergüenza ajena en serio me das pena podría salvar una familia estera con lo que tienes en la cartera así que no hables de cosas que no sabes si pido el micrófono estoy al mando el mundo está jodido y tú quieres salvarlo para hablar de revolución tendrías que bajar al barrio de vez en cuando si ya lo que te digo yo soy inteligente yo tengo mis motivos porque me miras así tío sabes que te golpeo me estás mirando con el mismo amor que mira Dani Mandeo ay haces así con las manos porque te estoy follando aquí hermano sabéis lo que pasa que estoy con un padre maltratador porque a todos le pego en su propia casa joder que paliza si pido el micrófono el conecté de cuartiza bueno tío soy sensible porque no le dices a los de bodafone que te escriban el freestyle y a ver si sirve ¡Tiempo! yo yo ¿cómo estamos? manita arriba todo el mundo por favor yo yo ¿cómo es? 3 2 1 tiempo ¿os habéis fijado en el maldito de calle? lo que ha hecho es con estirarme sobre la calle se nota mucho que sabes del parque por mucho que te humillemos no dejas de columpiarte ¡Tiempo! ¿habéis visto cómo lo hago? simplemente Dios abre su apoyo yo te encajo ¿hablas de mi cartera? yo soy el primero y él nació porque a su madre la visitó un cartero ¡Tiempo! esta es la página y luego se ha puesto a hablarme de las lágrimas hay algo que no comprendo ¿cuántas lágrimas tienen que caer para saber que va perdiendo? ¡Tiempo! para saber que pierde simplemente ahora es un ser inerte yo estoy de fiesta represento a la clase obrera y hoy les traigo una obra maestra una tras otra vengo te dejo la cara rota ¿qué está pasando? no lo creo si tú ya me pediste el puto número de Dani Mateo dice que mis managers me dejan el culo abierto tú se las chumbas y ni siquiera te dan un concierto ¡No! ¿No tiene alicante o qué? ¡Sí! pues cuando quieras dice dale dale tú desde luego el escone estaba malo de repente se ha puesto bueno se ha puesto bueno se ha puesto bueno lo que pasa es que antes no se había puesto porque tenía miedo ¡Wow! no me la esperaba no eres buenísimo ya lo sabes no estoy diciendo dale estoy cogiendo tu dignidad cantándole dale don dale ¿sabes por qué? no quiero ponerme bueno idiota porque bueno ya estoy me da miedo que te acerques a mi boca me dice dale don dale y si lo dedicas a tus amigos sigue haciendo redetor ya has comprendido a tu público objetivo ¿por qué? dices que no te la esperabas hermano ¡claro que no se la espera porque yo pongo el público desesperado! ¡Wow! ¡Hijo de mi palabra vamos guapos! vale tú dejas al público desesperado y está bien queda satisfecho mientras tus padres siguen desesperados porque pierdas peso ¡Wow! mister ego tío no 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 te puedes reír así joder que tener semejante cuerpo físico ya es bastante cruel ¡Wow! ¡Hijo de mi amigo! bueno otra vez la típica mierda hablando de eso otro rapero que me pide que baje el peso pero si hay algo que saben ellas y ellos es que tus padres se preocupan de que baje el peso de la droga que te pasa el camello ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya lepa! la última vez que me hablaste de droga te metiste en un problema pero no lo voy a repetir porque me das vergüenza ajena se te ha caído la careta como se cae tu carrera ¡Wow! ¡Dime que se cae mi carrera! ¡Ja, ja, ja! en realidad cada hora se desespera no se cae mi carrera yo acabo con su vida mejor se cae el score y después se cae mi corrida ¡Wow! ¡Se cae mi corrida! ¿Tú eres de la rima inteligente? ¿El que tiene la movida? ¿En serio se cae mi corrida? ¡Se cae tu padre de la preocupación la que se viene encima! ¡Wow! No, sí si es que tú eres un premio Nobel por eso le rompeo y soy de los mejores sabes que soy al mando que puedo es un premio Nobel hasta que ser Nobel no te dé más dinero hasta que no me dé más dinero capo esa mierda que ha dicho escuela creo que no la espero acá ahora mismo quiere ver como el público grita soy un premio Nobel porque mis primas son dinamitas ¿sabes? porque son dinamitas tienen mucho sentido y además no es escrita pues voy a chuparle la polla al capo hermano levántate y compite conmigo que él está mejor descurado pero bueno yo tengo primer se la va a chupar al capo y el capo dice otra vez pero bueno sabes que al canobrita soy yo el Nobel fue el inventor de la dinamita el Nobel fue el inventor de la dinamita tengo talento no la que lo explique porque te voy a reventar tu cuerpo me voy a chuparse al capo te la chupaste hace un año y del jefe que lo haga esconder que el arcano me hace daño el arcano me hace daño en realidad sabes que no va a ser extraño tú no se la puedes chupar no por habilidad con el público sino porque la nariz se golpea con el medio público yo me voy a poner la nariz el que decía que iba a ser muy buen en sí el yo el yo dejate que los pepas ye 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 dos uno tiempo una grima sobre la nariz si me gritáis muy bien está de puta madre en serio tiene mucho nivel ¿sabes por qué estoy orgulloso de tener nariz? porque huelo a los fantasmas desde aquí en realidad sabes que yo tengo calma habéis gritado mucho y no lo habéis dejado rapear por favor dejad de tener una muerte con dignidad si quieres no te lo puedo explicar sobre la instrumentidad porque yo en esto soy más bueno hoy mato con dignidad y me como al cochino en cero dices que te comes al cochino en cero pero con solo probar la mitad de mi cero una sequeta a cero lo siento sabes que me alegro te doy de comer un año si empiezo a probar mi cerebro empiezo a probar tu cerebro estaría mejor compitiendo claro que comería un año con tu cerebro porque eres tan maricón que no te presentas a batalla por menos de 3.000 euros ¡Gracias!